La segunda Clemente de protección en festivos, ¿ustedes grabando? Sí. La tercera Fracta. ¿Cómo vas? Ya empezamos. Pues estamos aquí en el Senado de la República. Como habrán visto, la fracción de Movimiento Ciudadano es una de las que se caracteriza por llegar puntual. Está prácticamente vacío todavía el salón de plenos. Y estamos con Samuel García, que está en este ejercicio de cuenta regresiva. 100 días hoy se cumplen sin darle reversa al gasolinazo. 100 días que tiene mayoría morena en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes se acuerdan de los spots de Andrés Manuel López Obrador, de Rocío Nalde, de Mario Delgado, prometiendo darle reversa al gasolinazo? Bajar el IEPS, bajar los impuestos. Hoy se cumplen 100 días con esta nueva mayoría de morena. Ya son dos semanas del nuevo gobierno de la República también. No ha mandado una iniciativa. Mandó una iniciativa para desaparecer el INE. Ha mandado iniciativas diversas, pero no ha mandado la iniciativa para darle reversa al gasolinazo, Samuel. Fíjense, hoy en Jalisco, la Magna está en 20.89. En Culiacán, la Premium en 22.5. En Zacatecas, el diésel en 22.10. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que en Houston, en Bronzeville, con el impuesto que ponen los gringos al combustible incluido, el litro está en 9.80 centavos. Entonces, la pregunta del millón, antes de que caigan los chairos, es si México importa el 78% ya del combustible, que es el de Texas, porque de ahí lo importamos. Es decir, el mismo líquido, la gasolina de Houston y la de Monterrey y la de Culiacán y la de Zacatecas, es la misma, porque allá vale 9.8 el litro, y aquí vale 22. Eso es el gasolinazo. Que allá los gringos no le ponen más que un solo impuesto, que es del 8%. Entonces, el 8% de 9 son 80 centavos. Por eso la gasolina está en 9.8. Aquí, el litro que importamos, le meten un redondeo que está por ahí en la ley, le meten la administración de Pemex, que es todo el sindicato de Champs y las prestaciones que se han dado. Y luego, ya que está en 11, ahora sí viene la magia. 4.6 pesos de IEPS Federal, 60 centavos de IEPS Estatal y 18 centavos del combustible fósil. ¿Ya llegó a qué les gusta? ¿18? ¿Me equivoco? ¿17? Bueno, y luego a todo eso, un IVA del 16. Nada más echenle cálculo, 16% de 18 pesos, pues son 3, 4 pesos. No es una refinería la solución. Es eliminar los impuestos que nos están matando. No hay otra. Y ahí hay por ahí que irnos. Sí, eso que dices, Samuel, es muy importante. Si el tema fueran las refinerías, pues en Estados Unidos hay cientos de refinerías. ¿Por qué en Estados Unidos la gasolina es más barata en estos momentos que en México? Incluso la propia gasolina que vende Pemex en Estados Unidos, ¿por qué es más barata? Es un tema fiscal, es un tema de impuestos, es un asunto que no quieren dejar de exprimir a las clases medias. Incluso Andrés Manuel ha seguido reiterando que sí se puede eliminar el gasolinazo, pero en la frontera. ¿Por qué en la frontera sí y no en el resto del país? ¿Por qué? ¿Por qué en la frontera no se necesita refinería? Nuevo León ni tiene frontera porque Juárez nos la quitó. ¿Qué culpa tenemos los que más le ponemos al país? No, ¿y por qué en la frontera no se necesita refinería? Es un... Este... Contrasentido. Pues bueno, hoy son 100 días de que estos señores de Morena tienen la mayoría aquí en el Senado de la República. Una mayoría que llega muy tarde a trabajar, por cierto, pero... 100 días sin darle reversa al gasolinazo. Que recuerden, Samuel, ¿no? Lo que dice ahí, la patria es primero. La patria es primero. Y que se acuerden que los senadores no recibimos línea, ni caprichos, ni camaradas. Aquí respetamos la ley.